... Buenas tardes a todos los telespectadores de Telecinca, la televisión de Fraga y su comarca, Bajo Cinca. Nos encontramos en los estudios con tres grandes deportistas, con tres personas, de una u otra forma, que participan y están ligadas al fútbol base de la Unión Deportiva Fraga. Ellos son Arón Riesco, coordinador del fútbol base, Edu Begué, entrenador del Juvenilá, Alex Bagué, entrenador del KETA. En primer lugar, felicitar a los tres, y en particular a los dos entrenadores, por haber clasificado a sus respectivos equipos como campeones del grupo juvenil preferente 3A, y KDT 3A. Vamos a empezar a hablar con Arón Riesco, zamorano de nacimiento y fragatino de adopción. Arón, explícanos un poquitín tu trayectoria como deportista, futbolista o de otras clases de deporte que haces, y en los diferentes equipos de la comarca en los que hayas estado. Empecé jugando en la Unión Deportiva Fraga, en el base, hasta, yo creo que fue desde Benjamín, de primer año hasta KDT de primer año. KDT de segundo año me fui al Peñas Ostenses, al KDT División de Honor. Estuve un año, al año siguiente, fiché por la bordeta, también juvenil preferente, al año siguiente, al Monzón de Liga Nacional, y luego ya el último año juvenil, me volvieron a llamar para volver a Fraga, y en principio, con la ilusión de ascender al equipo a Liga Nacional, que no lo conseguimos, volví a Fraga, debuté con el Fraga de tercera, y luego al año siguiente, que ya acabó la etapa juvenil, me fui al, estuve en Zaidín durante dos temporadas, tres, tres temporadas, luego me rompí el, el ligamento cruzado, al año siguiente ya tenía palabra o fichar por el Alcarrás, me fui al Alcarrás, estuve en el Alcarrás temporada y media, hasta que me fichó en Mequinenza, y en el Mequinenza también, dos temporadas enteras, dos temporadas y media creo que he estado, y ahora mismo ya de una manera, más relajada y diferente, pues ayudándolo en Tiñena, en segunda regional. Muy bien, o sea, ha sido un trodamundo en el fútbol, prácticamente casi todo comarcado. Sí, sí. Bueno, entonces ahora, háblanos de tu labor como coordinador, y en qué consiste el trabajo que haces, en el fútbol base. El trabajo más fuerte en coordinación ha sido durante, sobre todo este primer año de fusión, que se fusiona la escuela de fútbol Fraga con la Unión Deportiva Fraga, más que nada, el empezar a manejar todo, nombre de jugadores, entrenadores, pues es costoso, siempre de la mano de Santi Cónsul, que prácticamente a partir de mayo, junio, mayo, junio, todas las tardes, tocaba hacer faena con él, desde después de comer hasta la hora de cenar, todos los días estábamos juntos, tocaba hacer muchísima faena a nivel de elegir plantillas, quienes van a un A, quienes van a un B, a un C, a un D, elegir entrenadores, especialistas, luego entrenadores de porteros, preparador físico, que también lo realiza Edu, es costoso, pero luego al fin y al cabo, ahora mismo, lo único que hacemos es, estar a pie de cañón todos los días en el campo, ir anotando en qué podemos mejorar, y luego realmente echamos una mano a Agus Soro, que es el coordinador administrativo, tema de fichas, tema de horarios, y le echamos una mano siempre que podemos, y luego a nivel deportivo, también nos echa una mano Gerard Sánchez, y entre, como dice, entre Santi y yo, y Gerard, es con los que tomamos decisiones, en el ámbito deportivo. un buen equipo. Sí, de luego. Entonces, quería preguntarte también, ahora, ¿cuántos equipos tenéis en la actualidad, y qué cantidad de jugadores manejáis? Ahora mismo, 19 equipos, unos 40 entrenadores, y unos 365 jugadores jugadoras. Explícanos un poquitín, para los padres, que les pueda llegar a interesar, a los que aún no estén ahí, y nos puedan ver de la comarca, ¿qué requisitos requiere, para poder ser jugador, de la Unión Deportiva Fraga, el asunto de cuotas, el asunto... El requisito, yo el tema de cuotas, y todo ese tema, lo lleva más Agus, que es el que lleva, lo del tema administrativo, pero, vamos, animamos a todos los chavales, de la zona, de la comarca, que vengan, si tienen ganas, de aprender y disfrutar, yo creo que es el mejor sitio, estamos trabajando bien, y yo creo que, es el momento, además, igual, por circunstancias, otros años, no sabías dónde elegir, dónde ir, qué hacer, pero ahora mismo, estamos todos juntos, y yo creo que, todo el mundo que tenga la ilusión, de aprender y jugar a fútbol, creo que debe estar con nosotros. ¿Son todos jugadores, de Fraga y Cobarta? Sí, realmente sí, tenemos algún caso, de pueblos muy cercanos, pero ya de, Cataluña, de Alcarrás, Aitona, de Serós, tenemos, de Soses, pero sí, de pueblos cercanos, de Cataluña, claro. Sí, 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 ¿qué diferencia has encontrado, en el club que estabas anteriormente, y en el que estás, y si fue un acierto, en juntar a los dos clubs? Claro, es siempre, perdona que te interrumpa, porque siempre he oído, que la unión hace la fuerza, y ahí estaba, Fraga estaba, un poco de vida, sí, un poco de vida. Yo creo que ha sido, acertado no, creo que lo siguiente, también, es, es que es complicado, porque cuando estás, hay dos entidades, que tienen que buscar, jugadores, al final, buscabas por debajo de las piedras, gente que realmente igual, ni les ilusionaba el fútbol, verdaderamente, y ahora, sin embargo, al estar unidos, realmente, quien quiere estar, está, y es eso, que a nivel competitivo, que al fin y al cabo, cuando pasas a la etapa, fútbol once, creo que es lo más importante, a la hora de competir, creo que, al unirnos, somos muchísimo más fuertes, y luego, en trabajo, pues, viene a ser lo mismo, lo vengo haciendo todo, con Santi y Consul, entre los dos, yo creo que nos manejamos bastante bien, y, yo creo que ha sido un acierto total, en todos los sentidos, y creo que puede ir a mucho más, porque este primer año, ha sido de transición, y creemos, que ha sido bastante bueno, y creemos, que para un futuro, todavía puede ser muchísimo mejor. Bueno, pues, nos agregaremos mucho, incluso, de que, bueno, ahora vamos a hablar, con los emperadores, que, todo lo que, sea, en la comarca, es bueno, para la comarca, y bueno, para la plaga, Edu, Edu, Begué, es entrenador del juvenil, de referente, del tercer grupo, del tercero A, explícanos también, como he hecho, con Aarón, tu trayectoria, como deportista, y, como llegaste a, para entrenador, para entrenar a la juvenilidad. Bueno, yo, también, al igual que Aarón y Alex, empecé en el fútbol base, de la Unión Deportiva Fraga, cuando solo, había un club aquí en Fraga, todavía, estuve desde infantiles, hasta juvenil, de segundo año, en juvenil, en, bueno, en ese año, junto con Alex, que jugamos todos los años juntos, ascendimos a Liga Nacional, de preferente, que es el objetivo de este año, y, bueno, el siguiente año, yo me tuve que ir a Madrid, por estudios, y, claro, no pude disfrutar de la Liga Nacional, eh, luego, allí, en Madrid, pues, estuve durante cuatro años, estudiando, sobre esto, ciencias del deporte, a la vez que, me sacaba los títulos de entrenador, eh, me saqué nivel uno, nivel dos, y, bueno, primero allí, en, respecto al fútbol, a nivel de entrenador, estuve un año de prácticas, en un cadete, ahí, en el pueblo en el que vivía, y, luego, el siguiente año, ya fui primer entrenador de un equipo, a Levín en las Rozas, bueno, luego ese año, también, compaginaba, o intentaba venir a Fraga, para estar de prácticas, con Jordi Mayoral, ex entrenador de la Unión Deportiva Fraga, bueno, ahí hicimos una buena relación, y, bueno, yo acabé ya la carrera en Madrid, los, los cuatro años, tenía que tomar la decisión, de, si seguir allí, o venir aquí, fue complicado, pero al final, pues mira, gracias a, gracias a la Unión Deportiva Fraga, los, los integrantes que había en ese momento, Santi, Jordi, directiva y demás, que algunos me conocían, pues decidimos, y bueno, decidí, venir aquí a la Unión Deportiva Fraga, el primer año, que fue hace tres años, mi, bueno, mi función, en, en este club, era, que llevaba la preparación física del fútbol base, estaba, luego también, de segundo entrenador, con Santi Cónsul, en el juvenilá, o sea, este es el, el tercer año, y luego también estaba de preparador físico, con Jordi Mayoral y Raúl San Román, en precedente, eh, que fue, bueno, fue ese año, el que subimos a, a tercera división, luego el siguiente año, yo ya, bueno, fui primer entrenador del, del juvenilá, jugando, compaginaba también con el de tercera división, estando de preparador físico, éramos el mismo cuerpo técnico, y, bueno, luego ya, bueno, cuando destituyeron a Jordi Mayoral, a Raúl y tal, vinieron el nuevo entrenador, eh, yo continué, ahí con Santos Rodríguez, el que siguió hasta, ayudando hasta final de temporada, y bueno, y este año, pues estoy en, no estoy en el primer equipo ya, sigo en el juvenilá, y llevo en la preparación física del, del fútbol base. Muy bien. Hablanos un poquitín de los chicos que está, que tienes a tus órdenes, ¿cómo se han portado tanto a nivel deportivo, como humano, personal? ¿En general? En general, o sea, muy bien todo, o sea, es quizás el mejor grupo que he tenido, en todos los sentidos, pero claro, todo esto empieza desde la labor que hemos comentado con Arón, porque es que al final, el tener un buen equipo, depende sí de las generaciones y tal, pero del trabajo que hay detrás, de gente que te consigue esos jugadores. Y bueno, al principio, también es cierto que al unirnos, escuela y unión deportiva, Fraga, el año pasado había demasiada rivalidad, a veces insana incluso, entonces claro, eran jugadores que competían entre ellos, a veces, bueno, exageradamente, y este año de repente, los has juntado a todos en el mismo vestuario, nuestra labor en, ya desde julio, agosto, más que modelo de juego, de cómo teníamos que jugar y tal, era lo primero y lo más importante, era hacer piña, hacer grupo, que todos, bueno, formar una familia dentro del vestuario, empezó, no por el pasado, sino por, también el carácter de los jugadores, son buenos jugadores, pero bueno, también tienen mucha personalidad, y bueno, pues fue costando, pero se ha conseguido, y ahora la verdad que, es un grupo increíble, los 21 estamos súper unidos, lesionados, no lesionados, tenemos a dos estudiando fuera, que también van a entrenar allí, en ese sentido, muy bien, y luego a nivel deportivo, para la categoría que estamos, pienso que, bueno, tenemos un nivelazo, no tenemos nada que envidiar a nadie, de hecho, ahí están los resultados, sin grandes jugadores, no hubiera sido posible, sí clasificarte para la siguiente fase, pero no de la manera, a lo mejor, tan, tan, abultada, o tan contundente, que lo hemos conseguido. Bueno, yo he visto los partidos que os he visto, y os he dicho, os he seguido, una pequeña trayectoria, lo que sí que veo, es que tienes jugadores, que te pueden jugar, en 50 sitios diferentes, bueno, o por lo menos, en estos partidos que yo os he visto, os, has manejado al equipo, y a los jugadores, en 3, 4, 5 puestos diferentes, en el mismo partido. Sí, es cierto, aparte de que, bueno, todavía son jóvenes, y pueden adaptarse, o todavía hay algunos que no tienen un rol definido, dentro del campo, nosotros también, pienso que es nuestra función, como entrenadores, no solo buscar lo mejor, siempre para ellos, sino a moldarlos, a las necesidades del equipo, hemos tenido el handicap, de que hemos tenido dos lesiones, de larga duración, por ejemplo, Eloy Rami, no ha jugado en toda la temporada, y Albert Alcobé, apenas ha jugado, unos meses, ya no va a jugar más, son dos defensas, claro, teníamos mucha gente delante, teníamos que hacer lo que sea, para buscar ese equilibrio, y cubrir las posiciones de atrás, entonces, pues bueno, a base de mucho trabajo, entre ellos, hablar con jugadores, explicarles, bueno, son diferentes conceptos, y tal, que como ellos tienen mucha capacidad, y mucho potencial, pues lo han ido cogiendo rápido, y claro, luego los equipos, también te van conociendo, y pues, cuanto más varíes tú también, pues más puedes, sorprenderlo. ¿Con qué aspiraciones vais a esta segunda liguilla? Pues bueno, ahora, y bueno, y perdona, ¿y contra qué equipos la vais a jugar? porque, finalmente, ahora son los tres, deben ser los tres primeros, del segundo grupo, ¿no? Sí, nos clasificamos tres grupos de, bueno, perdón, tres equipos, de los grupos 3A, grupo 3B, que de nuestro grupo hemos sido nosotros, Binefar y Barbazio, en este orden, y del otro, Huesca, Peñas, Austenses y Haka, en este orden. Estos son los seis equipos, que estaremos en la segunda fase. Respecto al nivel que tienen, pues, pienso que son de, un nivel parejo todos, el que menos puntos ha hecho, es el Haka, pero bueno, tienen el handicap de que tiene, su campo de césped natural, cuando estamos acostumbrados todos a jugar, en césped artificial, y cuando nos toca esos campos, siempre tienes que buscar cosas diferentes, porque por más que intentes, siempre cuesta adaptarte, siempre cuesta, entonces ellos, tienen ese fuerte, que será su campo, y bueno, ahora, lo más importante, y no miramos más, es el tema de Austenses, que jugamos ya este mismo sábado, faltan tres días, ya los conocemos, incluso jugadores, conocen jugadores de allí, entre todos, hemos intentado coger, toda la información posible, y pues, realmente, solo pensamos en ganar este partido. ¿Los chavales están animados, para jugar esta segunda liguilla? Sí, lo bueno de, de esta categoría, sí que es verdad, que la primera fase, hay algunos partidos, que falta motivación, porque ya sabes, que vas a ganar, casi sin querer, lo bueno que tiene, esta competición, es que a mitad temporada, en este momento, tienes como ese plus de ilusión, de que te metes, en una segunda fase, que muchos, no, muchos jugadores, no la han podido disfrutar, y pues, claro, ahora mismo, esta semana, sin duda, es diferente a otras, están todos, con la necesidad, de que bueno, quieren jugar, de que tenemos que ganar, de, bueno, es un plus, es una ilusión, y es que al final, lo bueno del fútbol, es esto, que tengan, toda la ilusión, de que llegue el sábado, para jugar el partido, ¿cuántos equipos, se clasifican, para poder jugar, después, una tercera liguilla, o unas eliminatorias, contra los equipos, de Zaragoza, Teruel, si pues, de los seis equipos, que estamos, en esta segunda fase, solo el primero, tendrá que hacer un playoff, que será, ida y vuelta, en el campo de uno, y en el campo de otro, contra otro campeón, de otro grupo, es decir, saldremos, de los cuatro grupos, el dos, del grupo uno, sube en directo, que es el grupo de Zaragoza, y de los otros tres grupos, el campeón de cada grupo, que son tres, y el mejor segundo de todos, de ahí, de esos cuatro, dará el sorteo, uno contra uno, y como semifinales, y los que llegan a esa final, son los que, los que llegan a esa final, en el caso, de que se ascendiera, como dije aquel, Dios quisiera, esperemos, quería preguntaros, y es lo que deseamos, lo que queréis vosotros, y lo que deseamos nosotros también, quería preguntarte, ¿cuántos de los actuales jugadores, por edad, se quedarían, y si veis, continuidad, en el Fraga B, para poder, competir, bien, en una liga nacional? Pues bueno, ahora mismo estamos 22, en plantilla, uno de ellos, era otro lesionado, de la duración, pero bueno, como es de segundo año, lo tendremos para el año que viene, de todos estos, seguirían 8, para el año siguiente, la mayoría de este año, son de tercer año, es decir, que ya acaban, solo tenemos uno de primer año, que es el portero, y seguirían, en total, 8, y bueno, por supuesto, que todos tendrían, en el caso de que consiguiéramos ascender, todos tendrían el nivel para estar, y, en el juvenil B, es una plantilla muy amplia, y seguro que hay jugadores, bueno, ya te lo digo, hay jugadores muy aprovechables, para estar en la categoría, luego, no quiere decir eso, bueno, jugadores de la comarca, lérida, pues igual que hacemos cada año, intentar reforzar, o sea, haríamos lo posible, para hacer un equipo competitivo, en Liga Nacional, porque, bueno, ya se tuvo la experiencia, cuando, estuvimos, bueno, Alex y yo, él pudo jugar, yo no estuve, que es duro, ir cada fin de semana a Zaragoza, cuesta, ganar a todos los equipos de ahí, encima, entre ellos, se conocen todos, tú estás un poco más apartado, tienes como que dar, siempre ese plus de más, bueno, pues muy bien, ojalá, pudierais, revivir otra vez, esta, Alex, buenas tardes, también, al igual que con Arón, y con Edu, pues, hablaros también, de tu, trayectoria deportiva, y, por qué estás, como entrenador, en el TDA, pues, yo también, parecido a Edu, que somos de la misma quinta, empecé, desde que era un chaval, me parece que era, Benjamín, Alevín, fui subiendo en todas las categorías, siempre en el fútbol base de Fraga, en cadetes, hay que decir que estuvimos a un partido, también, de conseguir el campeonato, y conseguir hacer el playoff, para subir a división de honor, estuvimos a punto, no lo había conseguido nadie, no lo pudimos conseguir, luego, pasamos a juveniles, juveniles, cuando nosotros éramos de segundo año, fue el año en que conseguimos el ascenso, conseguimos subir a Liga Nacional, a nosotros, y la base, que casi todo el equipo, éramos de segundo año, primero o segundo año, había cuatro o cinco jugadores de tercer año, que acababan, pero la base, nos quedamos, y disputamos un año, en Liga Nacional, por circunstancias, y diferentes factores, pues al final, no pudimos conseguir, lo que queríamos que da la salvación, pero es un año, en el que aprendes muchísimo, no sé, hay muchísima diferencia, en el nivel competitivo, jugar en Liga Nacional, a jugar en la categoría, que estamos jugando ahora, y entonces, yo, el tercer año, al acabar la temporada, me ofrecieron, jugar en el primer equipo, yo no lo dudé, porque desde pequeño, siempre deseas jugar, en el primer equipo, de tu pueblo, y entonces, fiché por el Fraga, fue ese último año, de juvenil, que empecé a ayudar, ya de segundo entrenador, con Kimet Piquera, en un infantil, y se dio, que el año, que yo fichaba por el Fraga, fue el año, que se separaron, las dos escuelas, y entonces, yo, el equipo, que estaba entrenando, pasaba a formar, parte de la escuela, y pues claro, yo estaba cogiendo, estaba como jugador, estaba fichando, por el primer equipo del Fraga, y no podía estar, en los dos sitios a la vez, y me obligaron, como aquel que dice, pero yo lo entiendo, lo entendía también, a dejar uno de los dos, y yo claro, yo como jugador, quería estar en el primer equipo, por lo cual, me ofrecieron un club, para entrenar, que era un Alevín, de primer año, en categoría, fútbol 7, fue el primer año, que empecé, como primer entrenador, con un amigo mío, David Ramón, que se lo propuse, y tampoco dudó, después del Alevín, pasamos a tener, un Benjamín, de primer año, que tenía algún conocido tuyo, como Oscar Roca, John, tenía Anás, gente de Mequinenza también, el año siguiente, volví a entrenar ese equipo, pero ya como categoría, Alevín, Alevín B, que también conseguimos ganar, ganar la liga en Alevines, ese mismo año, finalicé la temporada, como entrenador del KDT, del KDTA, porque el entrenador, tuvo que dejar el equipo, cuando quedaban dos meses, prácticamente lo cogí yo ya, y el año siguiente, ya cogí de inicio, un equipo de fútbol 11, que era lo que a mí, de verdad, me tenía ganas, y me motivaba, el nivel de competición, que es muy diferente, de enseñanza, de pequeños, a competitivo de fútbol 11, y nada, ese año no conseguimos, estar entre los tres primeros, el año pasado, también llevé el KDTA, y conseguimos, a falta de dos jornadas, estar entre los tres primeros, que no era un objetivo, porque tampoco lo veíamos prioritario, porque el equipo, tampoco era una gran plantilla, una plantilla amplia, perdón, para poder conseguirlo, pero lo conseguimos, y este año, pues bueno, este año, no tenía el 70% del mismo equipo, más, el, más el, más el plus de la fusión, que juntamos todos los jugadores, todos los jugadores de, de la escuela de fútbol Fraga, y bueno, pues hemos conseguido, hemos conseguido entrar en la segunda fase, como campeones, con la experiencia que tenemos del año pasado, imbatidos, que es una de las cosas, que también me ha sorprendido a mí, pero, que a base de constancia, y cuando, cuando entrenas bien, se acaba consiguiendo, y ahora nos viene la segunda fase, que no tiene nada que ver, el estar primero en esta liga, para poder, para ganar la segunda liga. Eso es lo que te quería preguntar, ¿cómo vais a enfocar esta segunda liga? ¿Contra qué equipos vais a jugarla? Pues nosotros, pues nosotros, nosotros competimos contra Peña Solcenses, como el juvenil, contra Juventud de Huesca, y contra Tamarite, ahí, perdón, contra, contra Peña Solcenses, contra Juventud de Huesca, y contra Huesca del otro grupo, y contra Tamarite y Barbastro, que son los mismos, que teníamos en nuestro grupo. Afrontar, pues la afrontamos con muchas ganas, pero con los pies en el suelo, porque tenemos que saber también, que, por ejemplo, jugamos esta semana, contra el Peña Solcenses, que es el tercer clasificado del otro grupo, pero aún siendo tercer clasificado, tiene dos puntos más que nosotros, por lo cual, el nivel, también se ve que, que en Huesca, hay buen nivel, y que va a ser muy difícil. En el caso de Ambien, como para quedar campeones, en esta segunda liguilla, también deberíais hacer, como el juvenil, jugar algún playoff, contra los campeones, de los diferentes grupos, y ascenderíais a? A División d'Honor, o sea, ascenderí directamente a División d'Honor, sí, pero también tendrías que disputar, una eliminatoria de ida y vuelta, contra, contra otro campeón. Gracias Alex, pues, espero el poder, el poder volverte a felicitar, cuando hayáis terminado la nueva liguilla, y ojalá, puedas jugar los finales, para conseguir el ascenso. Que, de verdad os digo, aquí tenéis a Telecinca, que, en esos partidos, si puedo conseguir, que los cámaras, tengan algún rato libre, el poder venir a, a filmaros, y entonces, a volver a entrenar, y ojalá, otra vez a felicitaros, ¿no? Yo voy a hacer, os voy a hacer una pregunta, a los tres, y quisiera, que me dierais la opinión, vuestra opinión particular. ¿Veis? Algún chaval, que lleve, una trayectoria, como para poder llegar, a escalones más altos, hablamos, de equipos de élite, hablamos de, juveniles, de equipos de primera, segunda división, categorías, base de, y tal. ¿Veis algún chaval, con suficiente proyección, como para... Yo creo que con proyección, sí que puede haber varios, pero ya mirando, desde el fútbol 8, los pequeñitos, la cuestión, y yo creo que es, prioritaria, intentar ascender, y tener equipos, en Liga Nacional, y Visión de Honor, porque realmente, donde se va a ver, el grado de competitividad, real, va a ser ahí. Yo creo que es primordial, para gente que dé el salto, para poder llegar a los equipos, que tú nombras, es realmente ascender, tanto en infantil, cadete, como juvenil. ¿Realmente proyección? Considero que sí, y además, ya te digo que varios, y yo creo que en todas las categorías, podríamos tener alguno, que podría tener esa suerte, porque no olvidemos, que aquí siempre hay que tener, pizquea de puente. Sí, 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 sí. Pero yo considero que sí. Lo digo, lo digo pues, porque bajo mi punto de vista, y como entrenador que fui, tuve la gran ilusión, y la gran suerte, de poder llevar a un sub-19, la selección española, entrenarlo yo desde los 14 años. A Blas, a Juan Blas, que por cierto, nos tuvo la desgracia, de tener la lesión, de la triada, jugando en el Fraga, y tal, y yo de verdad, todo fue el deseo, porque la ilusión, y aquel, aquel amor propio que os queda, que queda y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues, yo creo, lo que os digo, sería un orgullo para todos, y para todos los aficionados de la comarca, claro. Yo los, por ejemplo, Aarón tiene más controlados todos los jugadores, desde, desde babies, hasta, bueno, hasta juveniles, yo no los tengo tan controlados como él, sí que es verdad que ves a alguno que destaca un montón, y si se van desarrollando bien, ves que tienen opciones realmente, es lo que dice él, se necesita competitividad en las ligas, si no conseguimos categorías, a veces el jugador puede que se estanque, o es el peligro que tiene eso, y luego hay otra cosa, propia de mi juvenil en este caso, que pienso que es muy bueno, y muy importante para el club, es que hay una buena generación, se han conseguido buenos jugadores, y eso es muy importante de cara a poder nutrir al primer equipo a los años siguientes, porque ahora, no es como antes que fichabas de Zaragoza, de Lérida, fácilmente, ahora no, ahora te tienes que nutrir con lo que hay, entonces si conseguimos traer buenos jugadores ya para la base, ya preparas un poco el primer equipo, porque si cada año te salen, aunque sean tres, cuatro, cinco jugadores, ostras, es una suerte para el primer equipo. Daniel, me alegro que hayas dicho esto, porque, bueno, yo te voy a explicar, por fin también, mi trayectoria, yo tengo muchos amigos en Fraga, yo he jugado contra equipos de Fraga, y verdaderamente, en mi época de jugador en Medinaza, yo conocía chavales de Fraga, valiosísimos, que no llegaron ni a jugar en el Fraga, pues por las políticas que había y tal, entonces me alegro que estés diciendo esto, porque hasta hace muy poquito el Fraga, no tenía la oportunidad, el Fraga en sí no era partidaria prácticamente de llevar casi, chicas, bueno, si hombre, si tuvieran la categoría suficiente de llevarlos, pero se cansaban muy pronto de la gente local. Y eso a su vez hace que también la gente, la afición de Fraga, vaya los domingos mucho más al fútbol, porque van a haber amigos, familiares, etcétera, y por ejemplo, el año que se subió a tercera división, ese año había, estaba hasta el frente muy arero y todo, que había cada domingo un ambientazo, pero es que eso solo se conseguía, gracias a que había el 80% jugadores de Fraga, y con marca. Realmente la propuesta existe, el primer equipo en la Unión Deportiva Fraga ahora mismo, la idea que llevan, y en la que a nosotros nos incluye, porque quiere que también trabajemos conjuntamente, es el hecho de que el primer equipo sea realmente al fin y a cabo, en uno o dos años, nutrido realmente de la base nuestra, que es con la que trabajamos y con la que realmente hay una ilusión mayor. Yo, perdón, puedo interrumpir, pero bueno, actualmente que estoy jugando en el primer equipo, llevo ya con esta temporada, creo que es la sexta, desde que acabé juvenil, y se nota un cambio de, yo cuando era juvenil, ibas a entrenar con el equipo de tercera, que es gente que no conoces, vas a entrenar como a desgana, y yo ahora sé que todos los juveniles que vienen, aportan muchísimo, tú estás allí para ayudarle, son gente conocida, alguno incluso, algún jugador de Edu, son jugadores que he entrenado yo, de pequeño cuando entrenaba, yo también los he entrenado, y ahora los ves allí, y la ilusión que te hace a ti, y les hace a ellos venir, no es la misma que hace, hace 6-7 años, cuando veías que un equipo, tenía 2-3 jugadores de la casa, y los demás, parecías casi un bicho raro, efectivamente, efectivamente, eso es lo que os quería decir, hombre, yo os lo digo, porque, a ver, en Mequineza, pues prácticamente, siempre se ha motivo de su grantera, hemos estado, a ver, ha habido años más, menos, que has podido tener que acoger, 3 jugadores de Lérida, 4 jugadores de Caragoza, y tal, pero, normalmente, siempre buscabas puntos, claves, para el equipo, y todo lo demás, había de ser de Mequineza, porque es lo que decís, al final, el que trae el dinero, es el de casa, y otra cosa, que sí que os quería preguntar, ahora, prácticamente, para finalizar, esta es un poquitín más polémica, vamos a hablar, porque, bueno, yo también, por experiencia, os lo digo, los arbitrajes en Huesca, ¿tenéis alguna cosilla, con los equipos de Huesca? Yo, bueno, yo lo digo, yo lo digo, perdón, perdón, perdonad que se interrumpa, os lo digo, yo perdonad que os interrumpa, pero bueno, si podría ser posible, al final, son todos árbitros de la provincia de Huesca, ¿no? Pero el pedir, que en los campos de Huesca, que os arbitraran, árbitros de San Lorenzo, árbitros de, no sé, de Monzón, de Binéfar, Silviera, y tal, ¿no? Porque siempre ha habido un poquitín de... A nivel de club, nosotros lo tenemos asumidísimo, vamos a ir a grabar todos los partidos de la segunda fase, que es realmente la más importante hasta el momento, y tenemos claro que vamos a ir a grabar, porque sí que es verdad, y ya llevamos, el año pasado, tanto la Unión Deportiva Fraga, como nosotros, la Escuela de Fútbol Fraga, nos vimos perjudicados, realmente, algo exagerado, yo lo creo así, y este año queremos ir a los campos, con la cámara, a grabar, para que no haya ningún tipo de dudas, y que si hay alguna cosa que no es correcta, podamos alegar en la federación, con pruebas, que al final es lo que te piden, y realmente, ya te digo que, estamos preparadísimos, antes lo estaba hablando con ellos, se van a llevar a una cámara, y vamos a grabar todos los partidos, eso ya te digo a nivel de club, luego ellos, yo creo que tienen asimilado, ahora lo dirán, ellos dirán, pero creo que tienen asimilado, que jugamos normalmente, cuando vamos a Cuesca, como quien dice, contra un jugador más. Bueno, yo en este aspecto, si hay que alegar, recurrir, o quejarse, lo que sea, yo prefiero no meterme, para eso está coordinación directiva, y tal, yo pienso que, la función de los entrenadores, es concienciar al jugador, de que, el arbitraje no está en sus manos, el jugador, independientemente de que, te piten a favor, en contra, porque vas a tener de todo, que se dedique a jugar, y que se olvide, porque es que, al final, lo vas a pagar tú, sea de quien sea la culpa, lo paga el jugador, lo paga el equipo, lo paga el club, porque si, por una tontería, te pierdes, tres, cuatro partidos, es que eso al final, que el árbitro se equivocó, vale, pero luego de eso, no se acuerda nadie, lo sufres tú, entonces, nosotros queremos estar, bueno, mi juvenil por lo menos, queremos estar, muy al margen de todo esto, ni nombrarlos, olvidarlos, como si no estuvieran en el campo, porque es que, te puedes jugar una mala pasada, cinco segundos de reacción, ante un error, te cuesta un mes, fuera del equipo, entonces, nos centramos en lo nuestro, y menos ahora, que solamente van a ser, van a ser diez partidos, una sanción ahora, te quita la mitad de lo que queda, es lo más bonito de la temporada, entonces, como no está en nuestras manos, prefiero no meternos, hacer lo que, lo que esté en nuestras manos, realmente es el plus, con el que tienen que trabajar, con un plus más de estar, a mil, es el hecho que he dicho antes, si juegas con uno más, ¿qué tienes que hacer? El árbitro, al fin y al cabo, es un mal necesario, que siempre está allí, hagas lo que hagas, siempre está allí, ganas, pierdas, siempre tienes, y hay que aprender a convivir con ello, y ya está. Pues muchas gracias, felicitaros nuevamente a los tres, ojalá pudiéramos estar aquí, otra vez, entrevistándoos a vosotros, ya con los ascensos, a división de Norcaete, a Liga Nacional, y a Aarón, pues que vayan siguiendo y viniendo jugadores nuevos, que los vayáis formando, que como bien dice, tanto el Fraga, como el Mequinenza, como el Zaidín, como el Belver, equipos de la comarca, pueden aprovecharse, pueden aprovecharse, de estos jugadores, bien en una categoría, bien en otra, bien con unas cualidades, bien con otras. No, la idea es eso, la idea es, también poder alimentar, a otros clubes de la comarca, está claro, que no solo es un bien, para el primer equipo del Fraga, la idea es siempre trabajar, para todos, y sobre todo, ya te digo, para los pueblos, como te digo, vecinos, que creo que también, necesitan jugadores, para que esos equipos, sigan viviendo. Efectivamente, pues muchas gracias, ya os digo, de momento a los tres, y bueno, ya sabéis que tenéis aquí, las cámaras de Telecinca, para poder decir, lo que vosotros, queráis, y, ojalá, ya os digo, lo vuelvo a repetir, ojalá, os podamos volver a entrevistar, ya con el ascenso en las manos. Y vamos a despedir el programa ya, esperando que, como ya también bien les he dicho, puedan ascender, les podamos, les podamos grabar, algún que otro partido, Telecinca, la televisión de la comarca, y de la comarca del Bajo Finca. Muchas gracias. 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 Gracias.